El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido a golpes, patadas y pedradas por un grupo de conductores de autobuses que protestaban enfurecidos por la muerte de uno de sus compañeros en un asalto durante la madrugada de lunes. El ataque contra Berni ocurrió cuando el secretario se presentó en el lugar donde los choferes protestaban por la inseguridad en la zona de La Matanza, periferia oeste de Buenos Aires. Apenas llegó, le gritaron insultos y le lanzaron piedras. En un momento se cayó y entonces también le dieron patadas sin que sus compañeros consiguieran detener la agresión. El incidente fue transmitido en directo durante casi media hora por canales de televisión local. Con el rostro ensangrentado y protegido apenas con un casco de ciclista, el ministro fue sacado del lugar por la policía, que lo trasladó a un centro hospitalario. Los manifestantes reclamaban por la muerte de Daniel Barrientos, de 65 años, quien falleció de un disparo luego de que dos asaltantes subieron al autobús que conducía y en el cual también viajaba un agente de policía con el que se enfrentaron.